Vamos a escuchar las declaraciones del Cardenal Leopoldo José Brenes. En estos momentos el Cardenal Leopoldo José Brenes está haciendo presencia y va a dar declaraciones referente a lo que ha ocurrido, tomando todas las precauciones. Controlate. Vamos a tomar declaraciones en este momento al Cardenal Leopoldo Brenes. Decía de vestido de seguir interrumpiendo la labor periodística. Vamos a esperar en estos momentos las declaraciones del Cardenal Leopoldo José Brenes que está tomando las precauciones de vida ante el COVID. Bueno, vamos a... Cardenal Leopoldo Brenes. Cardenal. En primer lugar quiero agradecerle su cercanía, que es una muestra de solidaridad con la Iglesia y con todos nosotros. Me acompaña el Monseñor Carlos, que es el Vicario General de la Dioses, el Padre Buenerge, que es el Vicario Pastoral, y también el Monseñor Mántica, que es uno de mis colaboradores. De igual forma están los sacerdotes de la Catedral de Paralelio Alberto, que es el rector, el Padre Zahir, y los sacerdotes también hermanos. Queremos comunicarle que para nosotros ha sido triste, doloroso y repudiamos verdaderamente. Y hemos escuchado a las hermanas, hemos escuchado a algunos laicos, hemos escuchado a la policía, hemos escuchado a los bomberos. Pero el sentimiento que tenemos todos nosotros, y desde el primer momento en que los padres me comunicaron, yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente. Es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora. Pero como dice el apóstol Pablo, quien podrá apartarnos del amor de Dios, nuestra misión es seguir anunciando la palabra del Señor. Pero esto hiere los sentimientos de todos nosotros. Una imagen que lleva más de 300 años de ser venerada aquí en Arquidiócesis, y que recoge los sentimientos, no solamente del Arquidiócesis, sino de todo el país y fuera del país. Este año, en el mes de julio, no podemos celebrar las festividades, todo fue virtual, y fue bien interesante ver cómo gente de países extranjeros, nicaragüenses que están en el extranjero, vivieron estas celebraciones de manera virtual. Entonces, tal de que para nosotros es un acto verdaderamente condenable, de mi parte, como también de mis colaboradores. Y quiero decir claramente, esto fue un acto planificado. Planificado con mucha calma. La persona, según lo que me decían algunos laicos, pasó más de 20 minutos dando vuelta aquí alrededor, y después que tiró ese artefacto, pienso que no soy muy experto, puede ser un ador, vamos a todo, puede ser otro artefacto, ya vamos a ir poco a poco investigando y la verdad tendrá que salir. Entonces, él hasta planificó por dónde iba a salir. Hay una verja que se nos robaron hace poco, y por ahí salió. O sea que él calculó todo, por dónde entrar, cómo hacerlo, y luego por dónde escaparlo. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. Quiero dejar también muy claro, porque puede haber alguna especulación, de decir que fue producto de una candela, o fue producto de una veladora, y quiero decir que no había veladoras ahí. Desde que su eminencia, el señor cardenal, yo asesoraba un poco al cardenal que hacía su viscose, yo le dije a él, eminencia, junto a la imagen de la sangre de Cristo, no puede haber velas. Mientras yo fui parojo de San Pío X, y yo comencé a decir, no podemos tener velas alrededor de esta imagen. ¿Por qué les digo esto? Porque participado en un encuentro de Vida Popular, uno de los técnicos dijo, las imágenes antiguas, con más de 50 años, no se les puede poner velas alrededor. ¿Por qué? Porque el humo es sensible, y se va metiendo en las pequeñas hendijas de la imagen. Ustedes conocen, o por lo menos han visto, en la Basílica de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene imagen, no tiene veladoras a la orilla, sino está casi como a 50 metros. Hay una habitación donde se colocan todas las veladoras. Y en esa ocasión yo le dije al señor cardenal, haga un apartado distinto a la capilla para que no pongan veladoras. Y es lo que hicimos aquí nosotros. Tenemos ese apartado que ustedes lo pueden ver, a un lado de la cúpula, ahí es donde están las velas. Dentro de la capilla, ahí no hay ninguna vela. Ni tampoco tenemos cortina. O sea que no podemos pensar que el incendio, entre comillas, puede ser producto, como en algunas parroquias, y podemos decir que sí, porque hay un poquito más de descuido. A veces una veladora se cae. Lo que sucedió, creo, en el sauce, hace algunos años, una vela se cayó, y cayó sobre el altar, tenía cortina. Aquí nuestra capilla no tiene cortina y no tiene veladora. O sea, está totalmente. O sea que esto, yo quisiera que ustedes lo manifestaran, que esto fue un acto de terrorismo incendiario, de una bomba de gran poder. No soy técnico, pero uno mira, ya algunos de ustedes van a pasar para que tomen unas imágenes y se las repartan, y van a ver la destrucción que quedó en el piso y la imagen lastimosamente calcinada de una forma total. Y esto para nosotros es doloroso y yo sé que muchos en silencio hemos derramado muchas lágrimas porque esta imagen para nosotros significa mucho y también para el pueblo católico y el pueblo devoto de la sangre de Cristo va a ser muy, pero muy dolorosa. Cardenal, ¿Hay algún detenido? Porque entendemos que la policía siempre se mantiene en los alrededores del templo. ¿Les han manifestado si hay alguna persona detenida? Y lo segundo, ¿ustedes atribuyen este hecho terrorista, como usted ha mencionado, a lo que está tomado en la decisión de no bajar a Santo Domingo y también que se ve en concordancia con los hostigamientos que ha habido en los alrededores del templo? Mira, es lamentable porque hemos visto una serie de detallitos allí que puede haber de personas que yo no puedo identificar con nombre y apellido, pero con sentimientos totalmente negativos contra la iglesia y sobre el trabajo que estamos realizando, porque ya llevamos varias capillas, me decían que hoy hubo una también en Chinandega. Hace unos meses, en los Brasiles, en dos ocasiones, la capillita que queda en los Brasiles, después del 16 de julio, la fiesta del envío del Carmen, atacaron la capillita de la Virgen del Carmen, allí en el kilómetro 14. El día de ayer, también atacaron la capilla del Terpeto Socorro, allí en la comunidad de Los Brasiles, en el kilómetro 22. Y el día 20, en la madrugada, ustedes también publicaron, nosotros sacamos un comunicado, una persona que decían que andaba tomado, pero no creo tanto, porque conocía bien el camino. Pasó por los cuatro portones, por los tres portones, subió las graditas ahí, que ni yo me he atrevido muchas veces en mi camioneta a subirlo, y él lo subió con mucha facilidad, y se fue a estrellar al último portón, pero no sabía que ese portón no se abrió para afuera, porque tiene un muro, y ahí se quedó pegado. O sea que, lastimosamente, vemos todo esto, una serie de detalles que nos preocupan, y quisiéramos, pues, denunciar, e invitar a nuestros fieles, invitar a nuestros sacerdotes, a estar muy atentos con sus capillas. De manera especial, hemos pensado, pues, monseor Carlos y los sacerdotes, orientar de que tengamos mucho cuidado en nuestras capillas, con la presencia del Santísimo Sacramento, que es lo más grande, lo más hermoso que nosotros tenemos, es que, es un sacrilegio, y es también la persona que lo hace causa de penas canónicas. Cardenal, usted considera que este producto del discurso del odio de la señora Rosario Murillo, Enel Ortega Saavedra, este hombre, este acto terrorista, pudo ser ejecutado por un simpatizante del Frente Sandinista, Cardenal. Mira, hemos estado platicando y nosotros no queremos acusar a nadie, no es nuestro estilo, solamente denunciar el hecho, y creo que el tiempo va a acusarlo, vemos como muchos que nos han atacado han perecido más adelante. Como decía el señor Cardenal un día, la iglesia siempre ve pasar el entierro a sus perseguidores. ¿Ustedes confían en el peritaje de la Policía Nacional? Bueno, han levantado las primeras pesquisas y luego nos van a informar. ¿Cuál es la situación de la imagen, Cardenal? ¿Cuál es la imagen? Está totalmente calcinada el rostro. Yo fui muchos años, por más de seis años junto con el señor Miguel, fuimos custodios de la imagen en San Pio X, pero a nivel de ellos sabíamos que el rostro era superpuesto. pensábamos que era una sola pieza, pero ahora nos dimos cuenta que con el calor la parte, la mitad del rostro se desprendió y lo tenemos en custodia de los padres allá en la catedral, pero ya más adelante con alguno que tome las imágenes van a mirar que quedó calcinado. Más adelante vamos a consultar a un técnico porque de una u otra forma pero para mientras tendremos ahí vamos a evaluar con calma porque es una imagen preciosa de 300 tantos años y que yo creo que se merece que podamos estimarla. Personalmente ¿cómo lo ha golpeado este incendio o este atentado? ¿Cómo lo ha golpeado usted personalmente? No, verdaderamente lo más profundo de mi corazón porque hemos crecido aquí en Managua con ese cariño ese amor y muchos de nosotros nuestra fe mirando yo todo el viernes santo cuando hacíamos la cruces miremos a la sangre de Cristo miremos a él en silencio el santo padre miren al crucificado miren al crucificado y para mí ha tenido ese un sentimiento grande acompañar el viernes santo desde que yo me ordené en el año 74 me tocó muchas veces organizar esta procesión como premítero y ahora pues estos 15 años no he faltado el viernes santo a excepción de este año que lo tuvimos que hacer de verdad por eso si me golpea a mí ¿cuánto más va a golpear? sé que muchos hogares al escuchar las noticias de ustedes a Dios gracias pues nos han manifestado han de haber derramado muchas lágrimas ya muchas veces la policía nacional ha apadrinado ataques hacia la iglesia ¿confían ustedes en el peritaje de la policía nacional? bueno los escuchamos y después vamos a ir tomando nuestras conclusiones escuchamos ¿verdad? y luego también como equipo vamos a ir evaluando con las acciones que se puedan ir dando Cardenal si se atrevieron a atacar si se atrevieron a atacar esta imagen que es muy venerada por el pueblo ¿pueden esperar algo peor? si alrededor de la iglesia de la sierrita han hecho presencia una serie de personas con banda de filarmónicos de chichero no han hecho ningún intento de entrar el comité parroquial está reguardando del templo y hasta el momento no hemos tenido mayor incidente cuando supimos lo de la catedral las personas que estaban adentro se pusieron nerviosos porque realmente es desconsolador esta noticia y movieron la imagen y entonces como ellos estaban asomándose por las rendidas de la puerta armaron creyeron que nosotros estábamos trasladando la imagen nuestra decisión es que la imagen como dice el lema de este año permanezca al pie de la cruz igual que la iglesia hoy está al pie de la cruz y nosotros estamos bajo la orientación del arzobispo que nos dijo que la imagen no se mueve estamos cuidando esperamos que quienes están ahí vuelvan su mirada a lo que pasó aquí y pongan su árbol en remojo porque yo creo que este es un momento de luto de dolor de cruz y no podemos estar bailando y haciendo golgorio temen un robo de la imagen de Santo Domingo como hace muchos años quizás lo que yo quisiera pedirles vamos a a trabajar en un comunicado en este momento y o más tarde o en la mañanita vamos a hacerlo llegar a todos para que mañana le den ustedes toda la publicidad de vida les agradezco ya con esto pues no tendremos muchas cosas que comentar solamente agradecerles su presencia hoy aquí y que puedan informar de esta forma verás que este servidor ha querido decirle con toda sinceridad sin esconder nada y manifestarle nuestros sentimientos así que me esperen mañana o hoy en la noche a más tardar les vamos a hacer llegar este comunicado que vamos a comenzar a trabajar en este momentito y como el tiempo apremia así que gracias y ya en la mañana no vemos cualquier detallito gracias declaraciones del cardenal leopoldo josebrele esta mañana tras el atentado que ha calificado como un acto terrorista así lo ha calificado el cardenal un acto terrorista y con esto desmiente la versión de rosario murillo bueno vamos a ver vamos a esperar que nos lleve el señor a la capilla incendiada vamos a esperar y vamos a han sido las declaraciones del cardenal leopoldo josebrele que ha manifestado que han pedido a todas las parroquias que oren ante esta situación que ha calificado como un acto terrorista a la pregunta de la prensa nacional a quien culpaba él decía de que es un acto terrorista pero que van a esperar pasar las pesquisas de la policía vamos a esperar que nos faciliten espacio para poder verificar información ven ustedes a los compañeros colegas periodistas esperando ingresar aquí al perímetro donde se dio este terrible incendio que quemó totalmente una imagen de la sangre que simboliza la sangre de Cristo para los católicos y se quemó 300 años tenía esta imagen y se ha quemado según lo ha manifestado el cardenal leopoldo josebrele en estos momentos repetimos las declaraciones del cardenal leopoldo josebrele que ha calificado que ha calificado como un acto terrorista la situación que sucedió acá en catedral un hombre ingresó y ya sabía que es lo que tenía que hacer al respecto y quemó la capilla o la urna donde está según la iglesia católica la sangre de Cristo es información que le llevamos a ustedes desde catedral de Managua les saluda el periodista David Quintana en esta cobertura especial que hemos dado desde el inicio de los hechos agradeciendo también que nos estén siguiendo a través de nuestras plataformas informativas desde donde nosotros estaremos llevándole estas y otras informaciones veremos si podemos lograr compenetrar a la parte donde se incendió donde prácticamente quedó reducido a escombro según el cardenal Leopoldo José Brenes ahí está mis colegas periodistas que están luchando por entrar y tomar imágenes usted espere imágenes ya andan circulando algunas imágenes en las plataformas de las redes sociales mientras tanto vamos a estar pendiente de estas y otras informaciones les saluda el periodista David Quintana vamos a ver mira y aquí no podemos ingresar aquí mira aquí no podemos ingresar ahí está construido si bueno bueno pues al network por lo Si no se vea, no se vea.